Aquí en la parque vienen a la feria de las flores A ver una rosa uraña que la duele Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento por toditos los lugares En mi caballo retinto, yo he venido de muy lejos Y traigo pistola encinto y con ella doy consejos Y aquí vine porque vine a la feria de las flores A ver una rosa uraña que es la dueña de mis amores Para ti mamá querida, hasta el cielo te la mando madre Con todo mi corazón madre Y somos Monarca Music Si alguno quiere cortarla, yo la divise primero Y juro que he de cortarla aunque tenga un jardinero Y atravesé la montaña pa' venir a ver las flores Paisero que se me empine Y cuacón que se me atore Si alguno quiere cortarla, yo la divise primero Y juro que he de cortarla aunque tenga un jardinero Yo la he de ver trasplantada en el huerto de mi casa Y si viene el jardinero Pues que venga a ver qué pasa